Música Amigos de Vida Saludable, ¿qué les vamos a servir? Eso depende de cómo está usted. ¿Está relajado? ¿Está agotado? ¿Tiene un poquito de estrés? De eso no escapada. Hay refresquería, la vitamina. Y está conmigo Paola Campos, quien nos va a platicar sobre este concepto. Hola, Paola, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por venir. Oye, pues platícanos un poquito qué servicios ofrecen aquí y sobre todo para todos aquellos que quieran o andan en busca por las mañanas un jugo o por el día, ¿qué podemos encontrar en este concepto que es la refresquería vitamina? Bueno, aquí podremos ofrecerles licuados, jugos, sincronizadas, cocteles, tortas, sándwiches, fruta picada. Y siempre con ese concepto, ¿no? De que usted tenga la opción de venir y encontrar algo saludable para cuidarnos, porque a veces eso es la polémica de que, pues, ¿cómo voy a comer sano si no encuentro un lugar donde yo pueda consumir un jugo? Y como que estamos peleados mucho con el jugo naranja, siempre pedimos el jugo de naranja, el jugo verde. Y aquí en refresquería la vitamina vemos que tienen muchísimas opciones. Tenemos muchos jugos combinados, dependiendo de la necesidad de cada cliente, vienen a pedir, pues, diferentes. Por ejemplo, una vez que ustedes lleguen aquí, se van a dar cuenta de la carta. Por ejemplo, sistema nervioso, mezclan el nopal, piña y manzana. O si están a dieta, quieren, pues, adelgazar, está este licuado que es nopal, naranja y piña. Tienen varios conceptos para relajarse. Ojo, aquí si andan muy estresados pueden venir y el relajante lleva nopal, jengibre, hierbabuena y miel. Este concepto está muy padre para todos aquellos que busquen esta parte, ¿no? Y que vean que hay más opciones del jugo de naranja y el jugo verde. Bueno, aquí a los cocteles o a los licuados también les podemos poner amaranto, avena, granola, nuez, dependiendo del cliente también lo que pida o de lo que lleve el jugo. También veo que utilizas algunos nombres, como puede ser la bomba, platícanos, que lleva huevo. Lleva de todas las frutas, todos los cereales, lleva huevo y lleva jerez también y ron poppe. ¿Y cuál es el jugo o el licuado que más se consume? El dietético es el que más se consume. ¿Qué lleva? Piña, apio, nopal, perejil y naranja. Paola, si queremos más que un jugo, ¿qué podemos encontrar tanto a la mañana como al mediodía? Bueno, mira, tenemos las sincronizadas, los sándwiches de un ingrediente, de dos ingredientes, puede ser sencillo o combinado. Tortas, club sándwich, torta cubana. Ok, y platícanos un poquito de su preparación, qué llevan, porque a veces buscamos eso también, ¿no?, que sea un desayuno completo. Bueno, la torta cubana lleva salchicha, jamón, pierna, tocino, queso amarillo, queso blanco. El club sándwich también lleva salchicha, jamón, tocino, pierna, torta de milanesa. La sincronizada, que lleva jamón, queso y jitomate, aguacate. Si estamos un poquito con las defensas bajas, es importante también venir y preguntar, ¿no? No solamente, o sea, si llegan tus clientes y te dicen, oye, ¿qué, dame un jugo de naranja? O tú sí das como la opción, la carta de darles estas opciones. Hay algunos clientes que sí me dicen, ¿cuál me recomiendas? O tengo gripa, entonces yo le digo, no, pues el antigripal. ¿En qué consiste? Este lleva fresa, guayaba, piña y naranja y miel. Oye, qué rico, o sea, parece también que aquí es una consulta, porque tú les puedes dar la opción de cómo se sienten, pueden elegir su jugo o su licuado, ¿no? Sí, así es. Como pueden ver, es un desayuno completo, que ustedes pueden venir aquí a la refresquería La Vitamina y pueden disfrutar tanto de sus jugos licuados y también de sus desayunos. Y Paola, pues ya tienen tiempo aquí y están exactamente en la entrada. Sí, tenemos más de 15 años aquí en el mercado. Paola, pues darles la invitación a todos nuestros amigos de Vida Saludable que vengan a disfrutar de estos licuados, de estos jugos, que hay muchísimas opciones y también de tus desayunos. Pues sí, que vengan, que aquí los esperamos, aquí en el mercado Lomas de la Selva, en la refresquería La Vitamina, para ofrecerles nuestros jugos. Perfecto, pues muchas gracias, Paola, por recibirnos. Y ustedes ya saben, vengan aquí a la refresquería La Vitamina, nosotros nos vamos a quedar a preparar unos jugos para los chicos de producción. ¿Cuál van a quedar? ¿El relajante? Relajante. ¿El dietético? Perfecto, ahorita se los preparamos. Vamos al estudio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!